¡Ay atentos! Niñas y niños, a la cuenta de tres, quiero que la jueza Membrillo venga muy lentamente, meta la mano dentro y que saque el regalo de un niño o de una niña, ¿vale? De un niño o de una niña, vengan a hacer je, 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 más fuerte, gallina, ay no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, pero ahora estás un poquito más, quita, ay 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 no pare, vente lentamente, ah esperarse, 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 Es que lo que no he dicho que las instrucciones mágicas solo las puedo ver yo Están por la parte de atrás de aquí del saco Y dice, cuando la... Gallina, gallina, gallina Cuando la jueza membrillo meta la mano dentro de la bolsa Se llevará una sorpresa mágica Gallina, gallina, gallina Y es que dentro de la bolsa hay un pequeño duende En forma de escorpión que pega unos picotosos que te van a dar Y ahí vas a hacerle en vez de jeje Esto es ¿Os acordáis del tiburón? Eso acojonaba cuando llega el verano que me lleva un miedo más fuerte Gallina, gallina, gallina Mete la mano muy despacito que no quiero que me pique a mí Mete la mujer, gallina, gallina, gallina ¡Cuidado! Pero metela sin miedo Despacito hasta el fondo que es donde pica y muerde es el fondo No, no me engañes ¿Hay algo dentro? Sí Nos engañan los niños ¿Hay algo dentro? Está tu mano ¡Sácala, sácala! Y, ¿sabéis lo que ha sacado? Pon la mano por arriba Muévela ¡Una muñeca! ¿Qué niña ha pensado en una muñeca? ¡Adiós! Que no, que no ¡Métela, mano! ¡Métela! ¡Ah, gallina! ¿Hay algo? Gallina, gallina, gallina ¿Hay algo dentro? Tu mano Ya, una vez sí Pero dos no es gracioso ¡Sácala! ¡Importante! Para que la mafia se haga realidad Tenemos que convertir a la gallina en gallina de verdad Creíblemente gallina Para ello, juez a membrillo Puedes coger la varita Puedes coger la varita Ahí muy bien ¡Importante! Niña y niño Papi y mami La gallina tiene una misión muy especial Que va a ser La de poner un huevo dentro de la bolsa Para ello, mira ¡Je, je, 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 je! ¡Métela conmigo a los que se lo sepan! ¡La gallina turuleta fuerte! Yo lo dibujo, mira Lo cojo Atrápalo con la varita Cuando yo te diga Preparado, listo ya No dejes de latear Ella te va a lanzar el huevo con la varita Tú pega un salto A Leo Cristiano Ronaldo En forma gallina Coge el huevo Con el pico Te lo traga Abre las patitas Señora, se las sabe usted Un aplauso aquí al toro Un aplauso ¡Ay! A la gallina de aplauden ¡Ay, ay! ¡Abre las patitas más! ¡Venga! ¡Je, je, 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 je! ¡Una! ¡Je, je, je, je! ¡Dos! ¡Je, je, 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 je! ¡Y Ángelos! Espérate que lo llevo yo Que soy el mago Dale un poquito de villilla al huevo Que ha entrado en contacto con la atmósfera Y ha desaparecido Mira para arriba, mira para arriba Está viendo lo está viendo ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Ahora! ¡Ah, ah, ah! ¡Pácalo! Podéis a tu dinero Podéis, podéis Muébelo para otro lado Que se ve que hay... ¡Ah! ¡Ah! La primera que tiene un huevo en la boca No, niño, no entiendo La gallina que ha puesto un huevo, ¿eh? Un huevo de gallina Trágate el huevo a palo seco ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Quieto! Quieto porque si esto ha salido bien Señoras y señores, damas y caballeros Vamos a hacer lo más difícil del momento Es que la gallina ponga un huevo dentro de la bolsa ¡Hasta aquí! Para andando que va un cangrejo menos gallina La gallina es ¡Pum, pum, pum! ¡Majestá hasta la... ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ay, qué bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Abre la patita! Yo te pongo la bolsita aquí debajo, así No te hagas ir muy fuerte y apriete que estoy yo detrás, ¿eh? ¡Hey, hey, hey, hey! A la cuenta de tres, quiero que todos los niños y las niñas cuenten fuerte A la de tres, él se agacha, aprieta con todas sus ganas Y pone un huevo dentro de la bolsa ¡Una! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Está quieto! Porque si esto ha salido bien, sería imposible Pero mira, una, dos y tres ¡Increíble! Un aplauso a la gallina crueta y a la jueza Mendrillo ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah!